¡Añuelas! ¡Lanzas! ¡Añuelas! ¡Lanzas! Ya le meto el brazo, este rapero solamente es un puto malazo Claro que hablamos de radio porque ya me disloco el brazo Escucha como es que yo te parto aquí en el Free Por eso es que yo te lo digo, aquí yo soy este King Yo no quiero sonar en ninguna radio, obviamente yo quiero sonar por todo el país Por todo el país, me lo explica Free, suena aquí, suelta Skir, my nigga 3 Mira como viene así, no quiero sonar en ninguna radio, en my bitch No es que ya no sueles, es que nadie te escuchará a ti Como que no me escucha a mí, sabes que tú ya fracas Porque yo aquí te dejo pero fuera de tu área Escucha como es que yo te lo digo y es perfecto Obviamente sueno en mi radio y más que siniestro Pero mira como viene en esto, yo te sumé Este solo es un malo que la rima lo presume Te voy a decir una cosa que aquí se resume Cuando yo escucho tu música seguro bajo el volumen No, no mentira, yo creo que ya lo subes Por eso es que con estilo bueno me mantuve Ella escucha como es que yo vengo y aquí sube Tú solamente ves pero puro, yo sube Ay, pero este rapero me quiere hacer flow De tu métrica de estética también la saco Hoy mira como vengo, mi estilo ya me meto al hip hop Tenemos aquí el radio y al radio es bronco flow Como que bronco flow que me dices cabrón Creo que eres un radio pues ya se apagó Porque sabes que yo creo la paliza Te imagino obvio eres un radio pero creo que te faltan pilas Con todo mi estilo sabes que yo puedo Aquí ya ponerlo que ella escucha como es que yo vengo Con todo mi freestyle seguro que puedo hacerlo Ay, sabes que yo vengo y aquí puedo comprenderlo Póngame ese beat que contra este men Saben que quiero romperlo Mira, rapaz, rapaz, cuando venga el escenario Este rapero es un carota, mira, yo lo marco al diario Mira, cállate a tu jeta porque ese rapero Nunca me la vas a caer como es que se la marca al diario Sabes que es lo que pasa en el escenario Que tienes demasiada jeta y te callo en los escenarios En los escenarios pero solo eres ya mi sombra Así que eres guerrilla del man Tranquilo, no te me escondas Yo no necesito ya segunda ni tercera Porque yo mato a cualquiera solo en la primera ronda Tengo el estilo tranquilo, mira como vengo este rapero No lo saca contra la condición Quieres ya tirame el lobo, pero vengo y ya lo dejo Mira como vengo, me ha metido en desflexión Este rapero que sé que es muy bueno Que tiene todo el estilo, cabrón Pero lo que pasa es que siempre está con y si En el doble de puya y si no respira, no cabrón ¿Cómo que no? Sabes que yo te lo digo Cada vez que yo te lo digo, manigo y sigo Ay, hermanito, sabes que yo te vengo Y te palicio, ya toco con testigos Porque solamente te lo digo Ay, sabes que todos son testigos Quieres aquí un moldigo Y sabe que ya te digo Ya te digo, mira como vengo este rapero Solamente me la tira Pero ya va a carecer este rapero Que se me tira en todo el techo Pero en todo el techo como es Y nunca nadie lo va a querer Este rapero se va a dar Pero lo que pasa es que no eres Mira, tengo como rimas Para todo el pecer Este rapero tiene mucha jeta Demasiada jeta Pa' poco nivel Pa' poco nivel Pero te lo digo Cada vez que yo te demuestro la improvisación Ella escucha como es que yo siempre te demuestro Cada vez que yo manejo aquí mi improvisación Ay, hermano, sabes que yo te lo digo Que a mí si me da el pulmón Y sabes que a mí ya ves que me fluye el mejor Sabes que me voy cuando vengo marica Mira, cuando vengo tranquilito en estas improvisaciones Este rapero cree que me tira en todo el techo Pero mira como viene y llena más cajón Este rapero en todo el techo Se cree el mejor Pero se le explotaron los dos pulmones Y hasta un riñón Y hasta un riñón Pero sabes, no lo necesito Solamente vengo y aquí agarro el micro Sabes, ve la compra y ya de medio Ya te quito Vengo con fristales, vienes el Nike Y ya le quedo de chiquito Wow, mira como Vedu medication Y ya ves que me lo madre Vengo con fristales Y ya he quedado de diario Pero no tienen un estilo Que sale en fristales Y ya le quedo con fristales Mira como te estás de tranquilo Y ya me lalife Para arriba Tienes loinha Y en esa nota Porque tocar un alive Que va Deî 2 Verga Aplausos 3 2 1 Rplat En la primera, explica muchachos Que tenemos en el día de hoy No center en las lanzas Y en esto ya me cebo ¡Wow! Una réplica contra Ídico 2.0 ¿Y qué me dice este men? ¿Sabes que viene de expectantes? ¿Y cómo pueden poner réplica poniéndolo contra un cantante? Ok De futuro, lo pongo y lo mato sobre la pista ¿Cómo ponen un cantante contra el liricista? Contra el liricista, pero esto te hipnotiza Dale, tú simplemente sigue grabando esta paliza Claro, tú sigue grabando esta paliza porque esto ya se prolonga O más bien no se prolonga, cero réplica, sales en primera ronda En primera ronda, pero aquí ya la cagaste Pensaste que pasaba en esta, pero solo te queda un compás de vida para salvarte Ok Hace como tres veces, o más bien tres meses, no venía este chulo Eres mi puta privada, solo vienes cada cierto tiempo para que te parta el culo Yo no necesito venir para que me partas el culo El más te mando al exilio Yo solo vengo aquí a partirte el culo y es más manito, lo hago a domicilio Tres, dos, uno Pasa el señor que hija, fuerte, fuerte, fuerte para él Lo hago a domicilio